¿Qué onda chiquita? ¿Cómo estamos? Espero que estés muy muy chido, yo soy Kiki, en este video te traigo el primero de los desafíos de la semana número 1 de la temporada 7 de Fortnite, siendo más específicos, habla con soleada, abstracto, flor soñadora, puncarra o arbustín, y lo más seguro es que tú tengas diferentes nombres en algunos de estos personajes, ya que si tú lo tienes en el video, español de España o en castellano o en español latinoamérica, pues va a variar un poco. Y este desafío va a ser muy fácil de hacer, realmente lo único que se nos puede complicar es que no sepamos dónde es que se encuentran los personajes, pero por lo mismo yo te estoy marcando las ubicaciones exactas de cada uno de ellos, para que los puedas encontrar muy fácilmente a la hora de que lo encuentres, no nada más es hablar con él, vas a tener que interactuar, nos va a dar una opción para poder conversar con este personaje, y pues simplemente vamos a tener que darle a seguir, 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 y de esta manera ya vamos a poder completar el desafío. El único personaje que se nos va a poder complicar un poquito más es puncarra o disturbios, y esto se debe a que su manera de interactuar con nosotros es atacándonos, así que lo más seguro es que lo tengas que eliminar antes de poder hablar con él, pero igual te quería marcar todas las ubicaciones, para que pudieras saber si es que estás cerca de esa zona, pues pudieras ir empezando con tu desafío. Espero que te haya sido útil la información y voy a procurar estar subiendo más videos de los desafíos semanales, la verdad es que así inició el canal, pero hace mucho tiempo que no lo hacía, así que la verdad me costó un poquito de trabajo poder grabar algunos de los desafíos, pero no olvides que si te gustó el video y quieres seguir apoyando a que subamos más videos de desafíos, dejar tu like, compartir con algún amigo, suscribirte y activar la campanita si es que quieres ver más contenido del estilo.